Saludos, mi nombre es Paola Rada, abogada, mujer, nací en Barranquilla y resido en el departamento archipiélago hace más de 40 años. Soy madre de cuatro hijos, tres de ellos son abogados, son antropólogos, y comparto mi hogar y mi espacio profesional con mi esposo, también abogado. Desde un principio, mis motivaciones desde que estudié el pregrado fue poder generar un cambio en la vida de las personas o aportar algo positivo a las realidades. Y en la medida en que vamos adquiriendo conocimiento es cuando sentimos realmente empatía por el mundo o por las vivencias de las otras personas. Entonces, desde un principio supe que mi vocación era eminentemente social y en esas posibilidades elegí estudiar Derecho porque sentí que era un área poderosa. En principio me dediqué a formarme, a adelantar proyectos de tipo personales y profesionales, a adquirir la experiencia. Nunca he dejado de estudiar y siempre tratando de ser una profesional integral. En el año 2014, aproximadamente, terminando un máster en la Universidad Nacional sobre Administración de Empresas, vi un curso sobre responsabilidad social empresarial y fue cuando decidí o hice la reflexión de qué era lo que estaba haciendo y cómo podía yo retribuir todas esas bendiciones o todos esos beneficios que Dios y la vida me estaban dando. Entonces empecé a generar acciones a favor de la mujer y ya empecé a trabajar en el área de formación y acompañamiento de mujeres para el acceso libre y en igualdad de condiciones en los espacios públicos y en igualdad de condiciones en los espacios públicos. Esa ha sido como la labor enfocada en acompañar a las mujeres a que accedan a esos espacios donde puedan opinar, puedan reflexionar y puedan hacer aportes efectivos para la sociedad y para la comunidad. Parte de este proceso encontró esta nueva área o este espacio de emprendimiento social femenino precisamente a raíz de la pandemia. Entonces fue como una suma de oportunidades y con muchas dificultades también se han despertado la creatividad, la innovación, las ganas de salir adelante, en especial de ese eslabón que es el más débil de la sociedad, que es la mujer. Empezamos a trabajar y a enfocarnos en temas de emprendimiento social femenino, provocando y convocando a que las mujeres hicieran propuestas de solución a problemáticas sociales en sus entornos, involucrar a otras mujeres de la comunidad y de alguna manera dinamizar la economía, la microeconomía local. En ese proceso también enseñarles a que trabajar juntas nos hace el camino mucho más ligero y nos llena de muchas más satisfacciones. Me encanta viajar, me encanta viajar que es uno de los mayores placeres y lo comparto con mi familia. Pues aparte de eso, el tiempo que estoy acá, la playa y la lectura, que algunas veces es obligada por la labor que desempeño. Las verdaderas mujeres poderosas son las que se acompañan, son las que no generan competencia mutua, las que ven en las otras mujeres una aliada, una escucha y una compañera. Así que mi invitación a las mujeres que ven este segmento es que nos acompañemos, que nos acompañemos y que siempre tengamos como causa común la defensa férrea de la mujer en los espacios de participación. Así como la mujer es dadora de vida, la mujer gobierna un hogar, la mujer educa a unos hijos. Es ese faro que necesita la sociedad para poder progresar y para poder plazar su propio destino. Entonces mi invitación es a las mujeres a unirse, a crecer juntas, a acompañarse y en especial apoyarse. Soy Paola Rada y soy una mujer poderosa.